You feeling good baby I know I am This is some good shit Oye dime voy entrando por la puerta En donde que se siente el bajo 3D 360 Ahí yo quiero estar en el medio del altar Para estar al lado tuyo y el good feeling encontrar I don't wanna feel no shame no But I just wanna go insane though Porque te se siente bien yo This is just fun and games El ritmo me lleva al momento me eleva I don't know much but I can tell you that this feels damn good I just wanna feel good I just wanna feel good here with you I just wanna feel good I just wanna feel good I just wanna feel good here with you I just wanna feel good I just wanna feel good I just wanna feel good here with you I just wanna feel good I just wanna feel good I just wanna feel good here with you 1, 2, 1 girl, let me know Que se me can feel better, it's the point of the show Entrega la llave, venda el carete Nos fuimos pa' encima, flotando cohetes Tira la mano pa' arriba, que se sienta con fuerza 1, let's make this, I'd like to remember With that feeling that it lasts forever I just wanna feel good, I just wanna feel good here with you Empieza la noche, empieza la nota Súbele el volumen que el sonido transporta Empieza la noche, empieza la nota Súbele el volumen que el piso ya flota I just wanna feel good, I just wanna feel good here with you I just wanna feel good, I just wanna feel good I just wanna feel good here with you You're my little dreams, girl I wanna feel good Como tú no hay igual Cause you're doing so right Cuando te mueves así You said no I'm free Siente que va, siente que viene Dejate llevar que esto no se detiene Siente que va, siente que viene Dejate llevar que los santos aquí viven Siente que va, siente que viene Dejate llevar que esto no se detiene Siente que va, siente que viene Dejate llevar que este ritmo le mete Jump sing loud cause we feel good 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 I just wanna feel good I just wanna feel good here with you